El nuevo disco, el nuevo trabajo discográfico, ¿en qué se diferencia de todos los otros? Bueno, yo creo que este disco tiene un poquito de las dos partes, o sea, creo que tiene una serie de canciones que recuerdan más a discos anteriores y otras canciones que rompen bastante con el sonido de antes. Hay una cierta variedad en este álbum, por ejemplo, el primer sencillo Ella vive en mí, creo que es una canción muy marca de la casa, una balada así muy romántica, del tipo, un poco de canción que he sacado anteriormente, pero luego podéis encontrar en el disco, por ejemplo, Dueños de este mundo, No me dejes afuera, Nunca deje de creer, Nada que dar, son canciones que tienen con arreglos un poco más guitarreros, con un poquito más de ritmo, y digamos que hay cierta variedad a nivel sonico en el disco, aunque vuelve a ser un disco muy romántico y que gira muy en torno al amor. Hablando del sencillo, Ella vive en mí, ¿ese sencillo está dedicado para alguien en quien fue inspirado? Sí, queréis saber todo. Hombre, siempre, yo creo que en el 99% de los casos de mis canciones siempre suele haber personas, sentimientos, historias reales de verdad detrás de las canciones, ¿no? Hay veces que uno se las inventa las historias, pero normalmente están inspiradas en historias de verdad y en personas de verdad. Muchas de las canciones de este disco están escritas para mi mujer, que obviamente es una de mis fuentes de inspiración, como lo es también mi hijo, hay una canción que está escrita para mi hijo, historias de amigos, normalmente escribo sobre lo que me toca de cerca, ¿no? Sobre las cosas que me mueven a mí por dentro, mis propios sentimientos, muchas de mis canciones son muy autobiográficas, y otras, si no lo son, por lo menos están inspiradas en historias que de una u otra forma me tocan bastante de cerca. Es una canción que nace como una canción de amor de pareja, ¿no? Una canción de amor romántico, pero como muy bien dices tú, creo que es una canción que tiene un sentido mucho más amplio, y que uno la puede escuchar y pensar en su mamá, en su hija, en su hermana, en su mejor amiga. Sí, creo que es una canción que está hecha para dedicarse, en cualquier caso, a una mujer, a cualquier mujer que uno quiera. Si no fueras cantante, ¿qué serías? Pues no tengo ni idea. ¿Pero algo? La verdad que no me imagino ahora mismo, a día de hoy, no me imagino haciendo otra cosa. ¿De pronto produciendo? Podría ser produciendo, o si por ejemplo no pudiera, ojalá que no sea así, pero si un día no pudiera seguir grabando discos como artista, como cantante, pues me gustaría funcionar como compositor, ¿no? Quizá escribiendo para otros o algo así. Y fuera de lo que es el mundo de la música, ahora mismo es que no me veo haciendo nada, que no sea esto, ¿no? Pero cuando era niño decía que quería ser veterinario. Bueno, tuve mis fases como todos, ¿no? Primero quería ser veterinario, luego quería ser abogado, luego ser abogado, todo futbolista, y tal. Luego me di cuenta que era muy malo jugando a fútbol, entonces empecé a tocar la guitarra. No, pero no me veo haciendo otra cosa. Por ejemplo, algo que tuviera que ver con animales no me importaría. Amo los animales, por ejemplo, tal. Y algo que fuera por ahí, o con niños, por ejemplo, los niños también se me van bastante bien y me gusta trabajar con niños. No lo sé, quién sabe. Igual estaría trabajando en un banco o en una oficina, no tengo ni idea donde me dieran un sueldo. Pero bueno, de momento aprovecho la oportunidad de poder vivir de la música. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? La gente. Las mujeres, que son guapísimas. Aunque yo soy hombre casado, pero la verdad es que hay unas mujeres súper guapas aquí. Ay, gracias. La gente en general es muy amable, muy simpática. Yo creo que tenemos bastante que ver. O sea, yo creo que tenemos, aunque estamos lejos, fíjate, ¿no? Pero yo creo que España y Colombia tienen bastantes cosas en común en maneras de ser, en filosofía de vida, en lo que nos gusta, pues, compartir, ¿no? Con la familia, con los amigos, salir, salir a cenar, salir a tomar unos tragos. Ese espíritu un poco de disfrutar de la vida, ¿no? Que igual en otros países más fríos, más nórdicos de Europa, pues no se lleva tanto este estilo de vida. Yo creo que eso es lo que más me gusta. La comida también me gusta mucho. El caldo de costilla, me apasiona. Qué bueno. ¿El ajiaco lo has probado? Sí, el ajiaco también. ¿Los frijoles? Sí, sí, sí. He probado todo. Pero soy fan del caldo de costilla y más después de una noche de fiesta. ¿Qué te pone triste? ¿Qué me pone triste? Pues me pone triste, últimamente me pone bastante triste ver los telediarios, que no son más que malas noticias. Sí, es cierto. Me pone triste ver sufrir a los niños, la violencia en general, las injusticias, ver sufrir a la gente a la que quiero. Vamos a hacer una sección que tenemos en la revista que se llama El Paredón. Tú tienes que responder... Debe responder rápido, sin pensar. Yo te digo dos palabras y tú escoges una de las dos. ¿Familia o trabajo? Familia. ¿Trabajo o amigos? Amigos. ¿Amigos o familia? Trabajo, no, no. ¿Amigos o familia? Es difícil, familia, me quedo con la familia. ¿Dinero o amor? Amor. ¿Café o Coca-Cola? Coca-Cola. ¿Whisky o vodka? No debería decir esto en Colombia, ¿no? Pero lo siento, pero no soy muy cafetero. Me gusta el olor, pero no tomo mucho café y tomo más Coca-Cola, es la verdad, hay que ser sincero. ¿Whisky o vodka? Pues ninguna, ninguna. Tomo o ginebra, o gin tonic, o cerveza, o ron, cubata de ron también. ¿Escenario o estudio? Escenario, yo con escenario. ¿Libro o disco? Bueno, un disco. ¿Bicicleta o cama? Cama. ¿Arriba o abajo? Y al centro y para adentro. ¿Arriba o abajo? Está bueno. ¿Playa o nieve? Hostia, las dos, pero bueno, me quedo con la playa. ¿Colombianas o españolas? Ay, que me pones el hombre que me hizo, ¿eh? Tienes que responder. Ok. ¿Ácido o dulce? Ácido. ¿Rubias o morenas? Esas, esas. ¡No! ¿Rubias o morenas? Rubias. Ok. ¿Corazón o razón? Corazón. ¿Tradicionales o boxer? Boxer. ¿Twitter o Facebook? Las dos, pero últimamente creo que usó más el Twitter. Ok. ¿Email o carta? E-mail. Aunque la carta que es romántica, que bonita, pero ya que no mando una carta ni sé. ¿Lleno o vacío? Lleno. ¿Lluvioso o soleado? Soleado. ¿Cerveza o ron? Eh, cerveza. ¿Comer o dormir? Ahí no puedo, no puedo. No puedo decir una de esas dos. Me encantan las dos. ¡Joder! Me voy a decir comer. Ok. ¿Ángeles o demonios? Demonios. Ok. Defínenos en una sola palabra, Alex Subago. ¿En una palabra? Qué difícil. Sensible. Hola, ¿qué tal amigos de WhatsApp? Yo soy Alex Subago y quiero mandaros un saludo muy cariñoso, invitaros a que escuchéis mi nuevo disco, Mentiras Sinceras, y el primer sencillo que se llama Ella vive en mí y os lo dedico a todas las mujeres que nos estáis viendo. Un besazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!